Realmente la labor que ustedes desarrollan es admirable desde todo punto de vista. Yo a título personal siempre la he valorado, porque son personas que no tienen ningún tipo de erogación y diariamente están prestos y dispuestos a atender cualquier necesidad por parte de la comunidad desde muy tempranas horas de la mañana hasta muy avanzadas horas de la noche. Así que les felicito a todos ustedes que tienen esa vocación de servirle a los demás. Que lo único que quieren es que la vida comience a mejorar en las comunidades donde ustedes residen. Ese es el objetivo fundamental de ustedes y créanme que eso, el alcalde municipal, su equipo de gobierno y sé que todos y cada uno de los soledeños lo valoramos enormemente. Gracias. 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 Gracias.